Hola, te saluda Patricia de Lima. Tú duermes en un colchón con una base ajustable. Tú has probado esa maravilla. Te cambiará la vida. Y justo en este momento en Mattress Warehouse puedes ahorrar hasta 800 dólares con chance de que te lleves a casa una base ajustable completamente gratis. No pongas en pausa tu sueño. Con 0% de interés en el financiamiento y entrega gratis el próximo día disponible. ¿Por qué comprar en otro lugar? Visita mattresswarehouse.com para encontrar una tienda de Mattress Warehouse cerquita de ti.